Siguiente pregunta, dirigida al señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta del senador Royán Ojeda del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señora presidenta. Señoría, señor ministro. Resulta difícil encontrar en la acción del Gobierno de España tantas desautorizaciones, culebrones y contradicciones, sino mentiras como las que usted ha incurrido, siendo unas veces el autor, en otras el colaborador necesario y en el día de hoy lo que nos ocupa, la víctima. Señor ministro, a mí no me gusta que le pisotee a alguien de Podemos. Se lo digo absolutamente en serio. Y por esa razón le formulo la siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece que se limite el precio del alquiler de la vivienda? Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor ministro. Muy buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Royán, muchas gracias. Pues en lo que mi opinión no es relevante. Lo importante es cumplir los acuerdos. Y en ese sentido quiero decirle que hay un acuerdo del Gobierno de coalición, un acuerdo programático, que se ha revalidado hace muy poco, que tiene que ver con la regulación de los precios del alquiler, la cual se va a plantear oyendo a todos los agentes y organizaciones sociales, administraciones públicas y al propio sector privado. Vamos a conformar diferentes grupos de trabajo para propiciar un debate que nos permita elaborar un texto legislativo, que va a ser la primera ley de vivienda en democracia, la primera ley de carácter estatal. Es donde queremos insertar esta regulación. El acuerdo es elevar la propuesta al Consejo de Ministros en un plazo de tres meses y entregarla al Congreso en cuatro meses. Respecto de la regulación de los precios del alquiler, pues lo que nos vamos a plantear es habilitar a las comunidades autónomas y ayuntamientos, si tienen esa voluntad, para que a partir del sistema de índices de referencia del precio del alquiler, pues puedan establecer su propio índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y revisable periódicamente. Y también convalidar avances que han propiciado algunas comunidades autónomas. Eso es lo que va a hacer el Gobierno. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor presidente, señor ministro, no le veo muy convencido de sus palabras. Señor ministro, el peaje a pagar al señor Iglesias para lograr su apoyo en los presupuestos era intervenir el precio del alquiler de la vivienda. Usted sabe perfectamente de las nefastas consecuencias que conlleva la intervención en el precio del alquiler, aminoración de la oferta, propiciar el mercado negro, reducción de la obra nueva, así como la rehabilitación destinada a tal fin y como resultado el incremento del precio. Berlín, subida del 36 %, París, desaparición del 20 % de la oferta. Y es justo por esa razón y por ninguna otra por la que usted ha estado defendiendo la no intervención en el precio. Usted manifestó en El Español que rechazaba incluir la intervención del mercado de alquiler que exige Iglesias en el presupuesto, las cosas a su ritmo y con su lógica. En el periódico El País, Ábalos rechaza limitar el precio de los alquileres en los presupuestos. Visto lo visto, no sería extrañar que esos días, señor ministro, usted hubiera pensado, no sin falta de razón, que a veces un silencio es un triunfo. Señor ministro, entre el papelón el que usted hizo con Delsi cuando le dejaron solo, absolutamente solo, a los pies de los caballos o la bochornosa desautorización que ha sufrido al permitir intervenir los precios del alquiler, no se está cansando, señor ministro, de ser el pim pam pum de este Gobierno. Se está convirtiendo en el saco de boxeo con el que entrenan sus socios podemitas, esos socios a los que su jefe de filas dijo que nunca pactaría con ellos. Pese a la aparente fragilidad física del vicepresidente Iglesias, este señor ministro le ha ganado el pulso. No siga el dictado en materia de vivienda de quien ha pasado de ser el Robin Hood de Vallecas al marqués de Galapagar. Espero y deseo y confío en que ustedes, en el plazo de esos cuatro meses que se han concedido, le devuelvan la moneda a su socio de Gobierno, ¿cómo? Ignorándole. Porque eso es lo mejor que podrían hacer para evitar el incremento del precio por ese desmedido afán intervencionista. La mejor manera de contribuir a que el alquiler no solo suba, sino que baje, es ampliar la oferta, bajar la tributación, reducir la burocracia, generar certidumbre en el empleo y confianza en el futuro. Justo todo lo contrario de lo que ustedes están haciendo, señor ministro. Y finalizo, el siguiente pulso a perder, ¿cuál será, señor ministro? El expropiese, tal vez. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Señor Royan, la verdad es que yo, yéndole, no sé si me estaba contando un cuento, le alabo el género literario. Mire, cuando me falten fuerzas, pensar en usted. Me animará a superarlo. Y, mire, van a tener una gran oportunidad para esto de opinar, pensar y proponer, porque al plantear esta cuestión dentro de un proyecto de ley, como usted bien sabe, pues genera todo un proceso de participación, que da pie a que los grupos parlamentarios impongan sus razones y consigan también que se les haga caso. Por lo tanto, van a tener muchísima oportunidad de participar. Esto no va por decreto. Justamente, lo que hemos conseguido es que se inserte en este proyecto de debate legislativo y, por lo tanto, van a tener toda la oportunidad. Pero, mire, en la vivienda hay dos cuestiones básicas. Es, por la parte, un derecho, un derecho constitucionalmente reconocido, pero también es un bien de mercado. La cuestión es conseguir ese equilibrio entre ese derecho y, al mismo tiempo, reconocer que también es un bien de mercado. Pero usted me ha hecho una pregunta donde lo del derecho no se ve por ninguna parte. A usted le preocupa el bien de mercado y es normal, porque eso es lo que hizo el Gobierno del Partido Popular, reduciendo hasta un 63% el plan estatal de vivienda, de acuerdo a lo que el último gobierno socialista llevaba planteado. Ahora es una buena oportunidad en el presupuesto general del Estado. Vamos a tener una cifra histórica, 2.250 millones para política de vivienda. Yo pensé que le iba a preocupar más el derecho a la vivienda que en una cuestión tan mercantil como la que me ha planteado usted. Gracias. Gracias, señor ministro.